Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Rizcay y junto con Gustavo Mercado somos los Chair del Grupo de Trabajo de Internet de las Cosas. Y bueno, para esta presentación vamos a dividirlo. Primero vamos a hablar un poquito sobre el Grupo de Trabajo y luego vamos a hablar por qué los operadores de redes deberían considerar el tráfico de IoT. Como saben, el avance de IoT a nivel mundial hace prioritario que en Latinoamérica debamos reunirnos en foros y agrupaciones para poder colaborar y fortalecer y potenciar, por supuesto, las capacidades de la región, tanto en la academia, en investigación, desarrollo e innovación, como también en la industria. Para nosotros, para el Grupo de Trabajo de Internet de las Cosas, contribuir al proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre políticas y estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación y la difusión y el uso de las tecnologías de IoT es primordial y estamos trabajando en una estrategia para ello. Los objetivos que tenemos como Grupo de Trabajo es fomentar la discusión de la comunidad en temas relacionados con IoT, difundir los trabajos que se vienen desarrollando de esta estandarización e interoperabilidad, así que también como colaborar con las distintas organizaciones y grupos que trabajan en la temática de IoT en la región y promover las charlas y conferencias relacionadas con Internet de las Cosas en las agendas de los eventos del ACNO. Al finalizar la presentación, les vamos a dejar la forma en que se pueden conectar con nosotros y es la forma en que pueden involucrarse a través de las listas de discusión del ACNO. Lo pueden hacer a través de la página del ACNO o del ACNI, efectivamente, cualquiera de las dos, van a poder suscribirse y, por supuesto, los invitamos a todos para poder colaborar y enriquecer un poco el trabajo que venimos desarrollando. Entonces, ahora le paso la palabra a Gustavo, que nos va a hablar de por qué los operadores de redes deben considerar el tráfico de IoT. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, como dijo Marcela, formamos parte del grupo de tareas de trabajo, perdón, de IoT del ACNO. Nos sumamos a esta prestigiosa institución hace varios años. Desde entonces pretendemos nosotros brindar información sobre IoT en relación con los operadores de red, que es, por supuesto, el leitmotiv, los grupos NOC, tanto del ACNO como los grupos NOC de los distintos países. ¿Puedes pasarlo, Marcela? ¿La siguiente? Ahí está. Una de las cosas que, bueno, que nosotros, digamos, siempre pensamos es por qué un grupo de trabajo de IoT en uno de operadores de red. Y lo que hemos estado visualizando, pensando, es responder esa pregunta. ¿Por qué los operadores de red deberían tener en cuenta el tráfico de IoT? Sería, no sé, la principal función que tiene este grupo de trabajo. En primer lugar, hay un gráfico ahí que dice que para el año 2030 va a haber 25.000 millones de dispositivos de IoT conectados. Esos dispositivos de IoT, esta es una predicción, van a estar, por supuesto, situados en todo el mundo, no necesariamente en sitios donde haya servidores que brinden información, sino literalmente en los lugares más remotos del mundo. Y desde ese lugar va a empezar tráfico de IoT sobre Internet. Por ejemplo, yo hice una pequeña cuenta, ¿no es cierto?, para ese año, para el 2030. Si un dispositivo de IoT solamente enviara 20 bytes de información, por minuto, lo normal, ¿no es cierto?, en recolección de datos, por ejemplo, ambientales, de un dispositivo de IoT. Sumado al overhead que tiene los tamaños de los paquetes, especialmente IPv6, que es IoT está pensado para funcionar sobre IPv6, que tendría un tráfico de 1.10 exabyte por año. Si bien ustedes dirán, puede ser que ese tráfico por año actual debe estar en los 60 o 70 exabyte, bien, 1.1 no es un tráfico importante, sí lo es desde el punto de vista de que el tráfico de IoT es muy diferente al tráfico normal que aparece en Internet. Por eso los operadores de red deberían tenerlo en cuenta. Si contamos que el tráfico de Internet solamente, la mayoría de los tráficos, por ejemplo, el tráfico de streaming, que es la mayoría en Internet, tiene una fuente determinada y un destino determinado, siempre es desde la fuente al destino, en un tráfico predecible, en un flujo predecible, con velocidades predecibles, el tráfico de Internet de las cosas es totalmente diferente. Primero, los paquetes de Internet son pequeños paquetes, muy pequeños. Por ejemplo, un byte para un paquete de IPv6, con un overgés de más del 2.000%. Eso hace, no es cierto, que los paquetes sean bastante desaprovechados. A veces los paquetes de IoT vienen mal formados, por lo tanto los proveedores van a tener problemas con paquetes de esa naturaleza. Además, el tráfico de IoT no solamente es entrante a los operadores, a las redes, que normalmente hacen operaciones de Internet, sino que también es saliente. Desde las mismas redes, desde los mismos clientes de sus ISP, desde los mismos usuarios de sus redes empresariales, van a salir paquetes de IoT. O sea, que va a ser un tráfico muy disperso, muy divergente. También hay mucha diversidad en los protocolos. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a unos protocolos mayoritarios en el tráfico de Internet. En IoT hay muchos protocolos, y muchos de ellos no son estándares, sino que son, que nosotros llamamos silos o protocolos propietarios, en donde los fabricantes de dispositivos hacen sus propios protocolos para competir o no competir en el mercado. Recuerden, esa era la situación de Internet allá por los años 80. También la seguridad va a ser escasa o nula, debido seguramente al pequeño tamaño que tienen los dispositivos de IoT y no son capaces de hacer encriptación, por ejemplo, para segurizar sus objetos. También la interoperabilidad muy escasa, también es, vamos a decir, nula. Es decir, el contenido de los paquetes no se puede diferenciar por su contenido, por la característica de codificación de sus datos, porque hay distintas codificaciones, hay distintas interoperabilidad semántica, lo que hace que los paquetes por ahí sean indestinguibles. Todos esos factores hacen que el tráfico de IoT tenga una particularidad muy especial y los operadores de la red deberían tener en cuenta todas estas características, todas estas situaciones de paquetes que le van a llegar a sus redes o que van a salir de sus redes y, bueno, mejorar y tener en cuenta y tener cuidado con todo este tráfico, tanto más pronto que nunca va a ser muy intenso y va a ser detenido en cuenta por los operadores. Por eso que nosotros, desde el grupo de tareas de IoT, comentamos que los operadores de la red empiecen a tener conciencia, empiecen a tener conocimiento, empiecen a tener capacitación sobre el tema de IoT. Gracias. Bueno, gracias. Si hay preguntas, hay una pregunta. Buenas tardes. Hola. Gustavo, Marcela, Oscar, Giódiche. Hola, Marcela. Gusto de saludarte, Oscar. Igualmente. Quería, estaba escuchando y estaba pensando, ¿qué pasaría si llevamos mayor inteligencia al Gateway que transforma o que une una red Lora, por ejemplo, una Zigbee, a Internet? Es decir, parte del procesamiento lo hacemos en el Gateway en lugar de en servidores que ya son nativos IP. Esa es la pregunta. ¿Sería factible? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, hay una tendencia últimamente, últimamente a lo que se llama edge computing o la... Fox computing, o sea, la computación en el borde, digamos así. Pero bueno, es simplemente una tendencia actual, todavía no es una realidad. Los Gateway todavía no tienen todas las capacidades y no tienen toda la potencia para hacer un procesamiento o, digamos, o una adaptación de tráfico lo suficientemente completa para que los paquetes finales de IoT, no es cierto, se parezcan mucho y no tengan inconvenientes a la hora de reconocerlo, especialmente en el tema de seguridad. Gracias, Gustavo. Gracias, Marcela. ¿Por qué, Oscar? Tenemos otra pregunta de sala. Hola, Marcela. Hola, Gustavo. Ariel Weger. Les quiero hacer una pregunta media filosófica para ver... Una cosa que se me ocurre con todo esto, porque la verdad que me asustaron los números que presentaron. Como operador es algo que uno hoy considera marginal, pero bueno, con las tendencias que ustedes están mostrando, hay que prestarle bastante atención. Y mi pregunta es, muchos protocolos y muchas tecnologías empezaron siendo muy amigables, siendo basadas en confianza, no teniendo encriptación y no teniendo ningún tipo de concepción de seguridad desde el minuto cero. Yo entiendo que esto, ustedes mencionaron que no tenía encriptación y que no tenía todas estas cosas, entiendo que es por una cuestión de consumo de recursos y de energía, pero digo, ¿no será algo complejo el tema de meter tantos dispositivos que hablen algo tan abierto y que está expuesto a un montón de riesgos en cuanto a la seguridad? Bueno, ¿contesto yo, Marcela? Sí, Gustavo, contesto a vos. En realidad, o sea, es como la predicción de Internet de las Cosas, yo creo que estamos en la, si fuera en los años 80, finales de los 80, es la primera Internet, la Internet que se empezó a crear en ese momento, recuerden que no tenía nada de seguridad porque era muy, la gente cruzaba y todos tenían confianza entre todos. Yo creo que ese es el estadio, por supuesto, hemos aprendido de seguridad sobre Internet durante casi 30 años, por lo tanto, digamos, no es que no sepamos nada de seguridad, de hecho, en esta reunión en el FTL hubo dos conferencias actualmente aplicadas a seguridad de IoT. Bueno, y la tendencia es, por supuesto, digamos, seguir en ese camino, pero recuerden que la mayoría de los dispositivos de IoT salen de pequeñas fábricas, de pequeños proveedores o hacedores de IoT, y bueno, quieren sacar los productos rápidamente para ponerlos en el mercado y ser primeros en un rubro y ganar el mercado, eso es inevitable, y muy pocas veces, o menos los que estamos viendo, no es cierto, se preocupan por la seguridad. Entonces, una de las tareas nuestras como grupo de trabajo, grupo de tareas y de todos los operadores de red, debería ser, no es cierto, fomentar el uso de seguridad en IoT. Es muy importante eso porque si no, vamos a estar en serios problemas. Bien, muchas gracias. Bueno, no veo más preguntas, no hay preguntas en el CUIA y no hay más preguntas en sala, así que les agradecemos, Marcela, Gustavo, y les damos un aplauso. Muchas gracias. Gracias.